Gustavo Bolívar confiesa estrategia de desprestigio contra los medios para favorecer a Petro. Todas estas campañas que se han hecho contra Caracol, RCN y Semana han dado resultado. El director del DBS reconoció que desde el petrismo se han emprendido una estrategia para desprestigiar a los medios de comunicación. ¿Quién la diera? Semana conoció un video en el que el director del Departamento de Prosperidad Social DPS Gustavo Bolívar reconoce que se ha puesto en marcha una campaña de desprestigio contra varios medios de comunicación y que ha dado resultado. En una conversación virtual desde Cali hace pocos días y al analizar una reciente encuesta pagada por el propio gobierno en la que el presidente Gustavo Petro registró una imagen favorable del 51% Bolívar anotó. Sí, tiene que ver con un cambio en las comunicaciones. Ahora yo creo que el gobierno está empezando a comunicar mejor que antes. Todos los influencers han tenido mucho más creibilidad y la gente que está empezando a mirar noticias es a través de ellos. Todas estas campañas que se han hecho contra Caracorp, RCN, semana, terrible, pues han dado resultado. Y es que la gente deje de consumir esos productos que son los que día y noche están boleteando al presidente, etc. Bueno, ese es el panorama. Yo creo que es positivo, aseguró Bolívar. Esto llama la atención porque en redes sociales son constantes los ataques en contra de los medios de comunicación que revelan denuncias de corrupción sobre el gobierno Petro. En el caso de Semana, varios de los seguidores e influenciadores del petrismo, muchos de ellos con contratos en el gobierno, han arremetido en contra de este medio y de su directora Vicky Ávila. La confesión de Bolívar recuerda lo ocurrido en la pasada campaña electoral del 2022, cuando quedó en evidencia que se acordó una campaña de desprestigio contra los demás candidatos, con el objetivo de llevar al presidente Gustavo Petro al poder. En ese entonces en los Petro videos revelados por Semana quedó clara la estrategia del actuar embajador de Colombia en Chile, Sebastián Guannumen, en el que pedía correr la línea ética para atacar a candidatos como Federico Gutiérrez. Guannumen daba alineamientos para pintar a Gutiérrez como una marioneta y afectar su estética, su vida personal y política. Además pidió que los relacionaran con escándalos de mujeres y mostrándolo como un depravado. Con el tema de mujeres, poner ¿Usted confiaría en alguien como Pico? Y poner la cara así de depravado. No sé. ¿Le confiaría a sus hijos? Pedía Guannumen en ese entonces. También se conoció que la estrategia pasaba por hacer alianzas con influenciadores cercanos a Petro en redes sociales para exaltar la campaña. Precisamente en ese momento también la directriz fue atacar a Semana por haber revelado los Petro videos. La instrucción de Sebastián fue que se fuera contra todos ustedes. Reveló una fuente que pidió reserva de su identidad y que sabía de todas esas movidas. Esos memes van a salir por redes laterales. Algunos saldrán por influenciadores amigos, otros saldrán por cuentas que tenemos laterales, otros saldrán de las redes de los congresistas, otros saldrán por cadenas de WhatsApp, reconocía Guannumen. En ese momento Guannumen decía que habría influenciadores amigos, entre ellos personajes como Alejo Bergel y el programa Wally Opina. Hoy se sabe que de este último el director del programa Walter, Rodríguez y varios de sus equipos lograron importantes contratos en el gobierno a través de RTBC y otras entidades. Sí tiene que ver con un cambio, digamos, en las comunicaciones. Ahora yo creo que el gobierno está empezando a comunicar mejor que antes. Ya, digamos, todos los influencers han tenido mucho más credibilidad y la gente está empezando a mirar las noticias a través de ellos. Ya todas estas campañas que se han hecho contra el caracol, el CN, semana, terrible, pues han dado resultado y es que la gente deje de consumir esos productos que son los que día y noche pues están foliándole al presidente, etcétera. Gracias. 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 Gracias.